Bueno, aquí tenemos otro vídeo, como veis, una culebra de escalera ya adulta, ¿eh? Ya adulta. Tenía un vídeo pero era una crieta y esta es adulta. Mirad, qué preciosa escalera, qué preciosidad, ¿eh? ¿Veis las líneas que las conserva? Mirad, ¿eh? Mirad qué preciosa animal, ¿eh? Culebra de escalera. Este es una culebra ya adulta, ¿vale? Mirad qué... qué preciosidad. Mirad. Y hay que tener cuidado, ¿vale? Porque las vemos en mitad de la carretera y las pueden atropellar, ¿eh? Y hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? ¿Y por qué se ponen aquí? Se ponen pues para... el calor de la carretera, ¿vale? El calor produce calor de la carretera. Mirad cómo se levanta, ¿eh? Mirad cómo se levanta. Mirad, mirad, mirad. Mirad. Es un ejemplar maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Qué precioso animal, ¿eh? A la tira. Venga, que te van a atropellar. Adiós, amiga. Y ahí tenéis... Mirad qué carretera, ¿eh? El ejemplar adulto de Culebra de escalera, señores, ¿eh? Esto solo era un vídeo para que miráis el ejemplar adulto, porque la descripción ya la tenéis con la cría, ¿vale? Ya veis que es una preciosa serpiente, pero de cría de jóvenes más chula, ¿eh? Venga, cuidaros. Chao.